Asumo la presidencia de la Organización Latinoamericana de Gobernadores. Esta es una disposición que ha sido tomada por los 32 gobernadores de Colombia para que el gobernador de Bolívar sea a quien le correspondía por ser Colombia el país sede de la Cumbre Mundial de Gobernadores quien asuma esta presidencia latinoamericana. Voy a estar en la ciudad de Cuenca, Ecuador, donde por supuesto aceptaré este enorme reto y compromiso en nombre de nuestro país, en nombre de los gobernadores de Colombia para el resto de Latinoamérica. Voy a estar tres días apenas, así que a mi regreso el viernes en la tarde me queda un tiempito de la semana, el sábado y el domingo para trabajar aquí en algunos temas.